Hola, ¿cómo están? Soy Marina, ¿me pueden oír bien? Bueno, antes de empezar quiero dar una advertencia de que voy a hablar de nuestros límites biológicos por si alguna persona se siente incómoda con ese tema. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Podemos verlo bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, hoy hablaré sobre lo que verdad pasó en el 2019. He llegado a un punto en el que la verdad no hablo de esto porque siento que fue una experiencia traumática, pero al mismo tiempo siento que lo he contado muchas veces. Pero decía ser una excepción porque siento, uno, siento que esto es un ejemplo perfecto para explicarles lo que significa la palabra sin límites a mí. Y segundo, porque cada vez que cuento esta historia siento que aprendo algo nuevo sobre mí. ¿Ok? Entonces, hoy hablaré sobre algunas cosas que tal vez suenan desalentadoras al principio, pero prometo que la conclusión hará sentido y tal vez les dará un poco más de perspectiva. Lo que de verdad pasó en el 2019 fue que por primera vez me sentí limitada en toda mi vida. Cuando estás en la preparatoria, cuando estás en la preparatoria, tú te sientes invencible. Sientes como si nada te pudiera parar y a veces se podría decir que se tiene un complejo de Dios. En este momento de mi vida, muchas veces también te puedes sentir como si esto fuera lo mejor que te vaya a pasar, pero por experiencia les puedo decir que definitivamente no es así. En julio de 2019, estaba terminando la preparatoria. Estaba en esa etapa de la escuela en la que todo lo que has esperado por los 12 años pasa. Los bailes, las despedidas, las salidas, graduación, etc. Un día sentí algo raro en mi tórax. Cuando empecé mi rutina, me di cuenta de que no tenía la misma condición física del otro día. Todo había cambiado en un par de horas. Me di cuenta de esto porque me di cuenta de que no podía hacer más de 10 burpees. Esto tal vez no fue el mejor punto de comparación porque la verdad es que antes igual no podía hacer burpees, pero definitivamente notaba que había algo diferente en mi condición física y en mi cuerpo. Por ejemplo, al subir las escaleras del colegio, mi respiración estaba muy rápido, estaba haciendo cosas tan simples y mi cuerpo no estaba aguantando el esfuerzo que usualmente se aguantaba. No podía dormir, no podía hacer ejercicio. Y cada día me ponía más nerviosa porque usualmente cuando se trata algo de los pulmones, eso significa algo muy serio. No estaba segura de lo que era, pero según yo, me creía médica simplemente por el hecho de que estaba en biología y decidí que no era nada grave. Entonces estuve sin ir al hospital aproximadamente tres días. En otras palabras, estuve hiperventilando por 72 horas seguidas. El día antes de ir al hospital, decidí buscar mis síntomas en internet. Algo que no se los recomiendo. Estos fueron los resultados. Me acuerdo que ese día me di cuenta que ninguna de las opciones era buena y que tampoco tenía sentido porque no entendía lo que estaba pasando en mi cuerpo y que tal vez era hora de ir a visitar a un médico. Después que llegué al doctor, me llamaron inmediatamente a emergencias. Mis pulmones habían reducido al 50% de su capacidad, en lo que llaman un no motor expilateral. La verdad es que hasta hoy en día no logro entender lo que es un no motor expilateral, pero siento que lo puedo simplificar para ustedes. Un no motorax es cuando tus pulmones colapsan. Esto es cuando entra aire a tus pulmones y entra en el espacio entre la pleura y el pulmón. Como podemos ver, hay una sección blanca en el escaneo de los pulmones. En otro mundo, tal vez se hubiera decidido ir al hospital más temprano, tal vez un día antes, tal vez pudiera ser que mi condición hubiera estado mejor. Pero llegó un punto al que empujé los límites de mi cuerpo, más de lo que físicamente era capaz, por el simple hecho de que en mi cabeza esos límites no existían. Mi mente y mi cuerpo no estaban de acuerdo. El aspecto de visualizar las cosas es muy común en el humano. Pequeños nos enseñan que si queremos lograr algo, lo primero que tenemos que hacer es visualizar el éxito. Cuando esto, siento que es un aspecto súper importante cuando nos proponemos algo, siento que cuando se trata de nuestro cuerpo puede ser algo elgañoso. Definitivamente es súper importante cuando nos proponemos algo, pero tampoco siento que deberíamos basar nuestras futuras decisiones en el hecho de si lo podemos visualizar o no. Por ejemplo, muchas veces me pasa que siento que pudiera ser buena en algo por el simple hecho de que puedo visualizarlo perfectamente. El otro día me dieron muchas ganas de ir a patinar y después de ver unos videos de algunos trucos, me propuse que iba a sacar un truco. Y yo podía visualizar mis movimientos perfectamente. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, los movimientos que tenía que tomar. Porque uno, siento que como bailarina yo tenía la experiencia suficiente como para aprender a patinar y hacer alguno de estos trucos, pero el hecho de que lo podía visualizar nunca significó que me iba a salir a la primera. Este día me caí tres veces intentando ni siquiera hacer el truco, patinar en general. No me salía. Después de mucho tiempo practicando, caminando, me empezó a salir, pero digamos que visualizarlo simplemente me dio la fuerza para empezar y atreverme a patinar. Pero no significaba que me iba a salir. Cuando me dio el neumotórax, yo visualicé que podía seguir viviendo así, que no era absolutamente nada. Visualicé que se me iba a ir en algunos días y como quería tanto creer que esto fuera verdad, me convencí en mi cabeza que, de hecho, era así. En mi mente estaba en lo correcto. En mi mente no había ningún solo límite, pero mi cuerpo dijo lo contrario. Después de algunas semanas en el hospital, me operaron dos veces y después vino el camino a la recuperación. El camino a la recuperación fue aún peor, peor en la manera de que en ese momento en adelante me volvía cada vez más consciente de los límites de mi cuerpo. Algo que usualmente cuando eres joven no es muy común y de hecho se empieza a desarrollar mientras estás creciendo. Al empezar mi proceso de recuperación, empecé a darme cuenta de todos los límites de mi cuerpo. Las primeras eran reposo y descanso. Me acuerdo que todo este tiempo me la pasé imaginando las cosas que iba a hacer cuando saliera de allí. Entre ellas bailar, estirar, ir a una fiesta, etc. En el momento nunca me puse a pensar sobre las cosas que tal vez nunca iba a poder volver a hacer en mi vida o tal vez por mucho tiempo. Entonces, lo primero que les quiero hablar es que fue muy difícil llegar a realizar que mi conexión física nunca iba a ser la misma. No importaba cuánto me pusiera a entrenar o cuánto me dedicara. Mi capacidad pulmonar nunca iba a ser la misma de la que era antes. Como les dije, yo en adelante fue un tiempo en el que me volví yo a encontrar a mí misma en mi propio cuerpo. Cuando volví a empezar a entrenar el baile fue un proceso muy difícil. Bailar es cardio y es un ejercicio aeróbico lo que significa que tiene que haber un flujo continuo de oxígeno y esto causa mucho estrés en los pulmones. Antes de empezar a contarles mi experiencia de recuperación quiero mostrarles esto. Esto es un espirómetro. Esto fue algo que hice durante el proceso de mi recuperación que es una herramienta para medir el volumen de lo que está exhalando. Entonces, el propósito es levantar las tres pelotitas hacia arriba y nadando, no exhalando. Entonces, esto me dio varios ataques de ansiedad ya que nunca logré levantar las tres pelotitas por más de tres segundos. Hoy en día, sí lo logro hacer, pero en mi cabeza ese límite siempre existió. Yo nunca pensé que tal vez en el futuro las cosas iban a cambiar, que tal vez ese límite no iba a existir. Entonces, me puse un límite que no existía simplemente por el hecho de que mi mente ya estaba condensida de que nunca lo iba a lograr. Ahora, continuamos con empezar a bailar de vuelta. Podía bailar, todavía tenía la habilidad de hacerlo, pero eso no era suficiente. Mi cuerpo no estaba de acuerdo con mi mente. Las primeras veces fue decepcionante verme a mí misma en algo que, según yo, era uno de mis talentos y que era algo que yo amaba más en el mundo y no poder hacerlo correctamente. Tenía que tomar recesos cada 10 minutos para poder continuar. Y después de este primer mes intentando bailar, me da tristeza decirlo, pero sí lo dejé como por tres semanas, que no fue tan largo, pero en mi experiencia siendo una bailarina que se baila casi todos los días, esto fue mucho tiempo. Y lo dejé por un tiempo porque no estaba lista, no conocía mi cuerpo ni mis límites y tampoco quería llegar a saber si me iba a salir igual o si no me iba a salir igual o si había nuevos límites. Entonces, cuando terminé las primeras semanas, me empecé a mover y aquí fue cuando me di cuenta de los cambios de mi cuerpo. El primer cambio fue mi respiración, obviamente. Era claro que mis pulmones no iban a regresar por mucho tiempo y, como les dije, el espirómetro me causó mucho estrés porque era tener que intentar a volver a respirar de vuelta y reconocer que tu cuerpo tal vez no iba a ser lo mismo. Y uno, con el proceso en el que estás creciendo, primero que todo te encuentras a ti misma en tu cuerpo y ya es un punto en el que sientes cómoda y sientes confiar en lo que puedes y no puedes hacer. Y para mí, esto fue empezar de cero. Tener que volver a ver a mí misma, encontrar cuáles eran los límites y encontrar qué era lo que era capaz de hacer y lo que no era capaz de hacer. Entonces, muy reciente, me leí un libro que se llama Ser Moltar, la medicina y lo que importa al final. Este libro es escrito por Atul Gawande, que es un cirujano y un investigador de salud pública. Este se me hizo un libro extraordinario y recomiendo que lo lean si algún día se sienten limitados físicamente o conocen a alguien que pueda necesitar algo para, que está conociendo su cuerpo otra vez. Este libro tocó muchos puntos de los que estoy hablando ahorita, entonces quiero mostrarles algunas frases que se me hicieron increíbles en mostrar lo que siento, pero que tal vez yo no lo puedo explicar en mis propias palabras. Gawande en este libro se refiere últimamente al límite físico más grande que tenemos los humanos, que es la muerte. Pero siento que este mismo pensamiento se puede aplicar cuando tenemos algún límite físico que nos previene de vivir y nuestra habilidad de vivir sin límites. Esta es la primera frase que les quiero mostrar. Podemos concluir algunas cosas. Nuestra falla más cruel en cómo tratamos a los enfermos y a los ancianos es el fracaso de reconocer que ellos tienen prioridades más allá de estar a salvo y vivir más tiempo. Que la oportunidad de darle forma a nuestra historia es esencial para sostener el sentido de la vida. Esta frase me hizo reflexionar mucho como una persona enferma y que va a tener una condición preexistente pulmonar por mucho tiempo siento que esto también se puede aplicar a mí. Todo lo que pedimos es continuar siendo escritores de nuestra propia historia. Es por esto que cuando nuestro cuerpo y nuestra mente no están en sintonía y nos llega esa amenaza de que tal vez no vamos a ser la misma persona que éramos antes es probablemente el peor aspecto de no estar saludable. Entonces también quiero resaltar otra parte de esta frase que es tenemos prioridades más allá de estar a salvo y vivir más tiempo. Esto para mí era el problema más grande. Yo tenía prioridades más allá de seguir precauciones de seguir restricciones sobre lo que podía y lo que no podía hacer ahora. Yo quería bailar yo quería ir a la universidad quería ir a la piscina quería hacer tantas cosas y esas eran mis prioridades. Mi prioridad era seguir viviendo en vez de seguir existiendo en un nuevo mundo en el que simplemente estaba existiendo y me preguntaba cada vez qué me iba a pasar qué podía pasar qué precauciones tenía que tomar. Estaba pensando como paciente en vez de estar pensando como persona que es algo que pasa muy frecuente pasé mucho tiempo en el hospital y esto es algo que todavía hoy en día se me hace muy difícil entrar en mi mente y decirme ok porque cuando tú eres una persona la única pregunta que se te viene es si lo vas a hacer o no no es o qué pasa si me trago en los pelones o qué pasa si me ejercito mucho o se me sube la respiración o empiezo a hiperventilar o sea son preguntas que me hago primero como paciente en vez de persona. Otra frase que me gusta mucho disculpen esta frase que me gusta mucho es la batalla de ser mortal es la batalla de mantener integridad de nuestra vida de prevenir volverse tan subyugado que quienes somos se desconecta de lo que fuimos y lo que queremos ser es esta pérdida de control a la que me refiero la pérdida de control de nuestro cuerpo de las opciones que tenemos de lo que tan lejos podemos llegar y de lo que creemos que somos capaces ahora podría hablar de muchas cosas que perdí con esta experiencia como por ejemplo paz mental entre otras pero siento que también gané muchas cosas honestamente yo siento que si no me hubiera pasado esto estuviera en un lugar completamente diferente que tal vez en ese momento era lo que quería pero hoy en día no es lo mismo tampoco quiero decir que por esta experiencia me volví una buena persona porque no es así sino que hubo cambios que desencadenaron por esta experiencia en sí entonces vamos a continuar por esto quiero hablar sobre algo súper importante que se llama el crecimiento postraumático o como me gusta llamarlo a mí la resiliencia esto es al tener una experiencia sí definitivamente me hizo más alerta de mis límites físicos pero también aprendí a cómo controlar esta conciencia sobre ellos y por esto quiero hablar de esto esto se refiere al cambio positivo que experimenta una persona como resultado de un proceso de lucha emprendido a partir de un suceso traumático muchas veces se habla de esto que experimenta una persona cercana a la muerte pero otra vez siento que es algo que se puede aplicar a cualquier persona que tiene un suceso traumático que haya sido familiar a ti o que te haya afectado de una manera en la que afecta la conciencia sobre tu cuerpo y sobre ti mismo es un choque de realidad que causa relativizar los problemas o revelar la importancia de lo que antes creíamos que era importante tu mente de una manera logra estar en sintonía con tu cuerpo porque hay una nueva comprensión sobre los límites de tu cuerpo entonces tus prioridades tal vez ya no sean las mismas como dije al principio esta cualidad que trae crecimiento postraumático que de otras maneras también se puede llamar la autoconciencia de nuestra finitud es una cualidad que se empieza a desarrollar muy tarde en nuestras vidas entonces Arthur Gawande discute una teoría súper importante de Laura Gardensen ella es una directora de estudios de longevidad en Stanford y siento que ella describe esto de la manera exacta cuando eres joven y tienes salud piensas que vas a vivir para siempre no tienes miedo a perder ninguna habilidad porque no es una posibilidad de ningún momento cercano la gente te dice el cielo es el límite te dicen el mundo es tuyo y sientes que tienes el chance de ponerle pausa a otras cosas para poder cumplir tus metas del futuro entonces Laura Gardensen explica cuando los horizontes se miden en décadas que a veces es considerado un tiempo infinito para el humano deseas todo lo que está arriba de la pirámide de Maslow aquí podemos ver logros creatividad atributos de autorrealización por ejemplo en mi caso ir a la universidad bailar para un artista y otras metas personales que básicamente son basadas en nuestros deseos y logros que queremos para el futuro pero cuando tus horizontes se contraen cuando ves el futuro incierto y finito tu enfoque cambia a la hora a los placeres de la vida diaria a la gente más cercana a ti y esto como podemos ver al final hasta abajo de la pirámide de Maslow fisiológicas seguridad personal empleo salud personal y de familiares sociales amistades familias conexiones lo que tú puedes acercarte lo más cercano a ti se contrae y esto es porque vemos el futuro como finito e incierto pero también porque la manera como decidimos usar nuestro tiempo a veces depende en cuánto tiempo percibimos que tenemos ahora lo que quiero decir esto no significa que no estoy siguiendo mis metas ni que puse un pausa en mis sueños simplemente por el hecho de que sé lo que viene adelante mío sino que se creó una nueva importancia en cosas que tal vez antes eran diarias para ti eran cosas que no pensabas que no le dabas mucha importancia al principio de una manera yo tuve este cambio y empecé a apreciar algunas cosas no por el hecho de que podrían traerme autorrealización sino por el hecho de que sean felices o simplemente se sentía bien por ejemplo bailar es algo que obvio aunque era súper apasionada era algo que debía a través de un factor competitivo que quiero hacer con el futuro con esto a dónde me va a llevar hoy en día existen estos pensamientos también pero no es lo primero que me viene a la mente lo primero es qué canción voy a bailar cómo me hace sentir y voy a simplemente por el hecho de bailar de una manera ahora tomo las cosas de día a día porque uno piensa que todo el tiempo del mundo lo cual no es malo pero al menos para mí siento que planear para algo tan inseguro a veces nos distrae sobre las posibilidades y el potencial que tiene el día de hoy es normal como humano querer planear el futuro pero por qué planear para los siguientes 10 años si puedes planear para las siguientes 2 horas o los siguientes 10 días que tampoco están garantizadas pero al menos están más a nuestro alcance sé que todo este tiempo Charly me he estado refiriendo a los límites físicos de nuestro cuerpo y cómo pueden ser obstáculos pero quiero contradecirme después de todo esto y decir que no importan los límites no importan importa la manera en la que pensamos estos límites van a seguir existiendo aunque queramos que existan o que no queramos que existan existe el límite de cuánto podemos correr cuánto podemos bailar cuánto podemos hacer una actividad por cierto tiempo pero este límite es temporal en ese exacto momento ellos van a estar ahí pero por último es nuestra decisión si queremos reconocerlos o hacerlos parte de nuestro día a día nosotros tenemos el control de decidir cómo vemos estos límites y pensamos que son suficientes y si pensamos que son suficientes para limitar nuestra vida diaria y estos límites cuando lo ves por fuera y desde lejos son tan diminutos que puedes hacer lo que sea que te propongas en tu vida los límites de nuestra biología nuestros genes nuestros huesos nuestros pulmones nuestro corazón nuestra piel etcétera existen sí pero es nuestra decisión de cómo nos acercamos a ellos yo decidí que existen son de verdad y tal vez no me dejen estar bajo el agua por mucho tiempo o bailar por mucho tiempo o cantar canciones a todo volumen sin que se me acabe el aire o tal vez o tal vez hagan que me canse muy rápido como me estoy cansando ahorita de seguir hablando y hablando y hablando pero decidí que no me van a prevenir de intentarlo porque tal vez tengan un riesgo pero si yo decido que vale la pena el riesgo entonces lo voy a hacer gracias 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 gracias